hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y el día de hoy quiero contarte mi experiencia cultivando violetas africanas en diferentes macetas como habrás visto en el título del vídeo cuál es para mí la mejor maceta para cultivar violetas africanas primero que nada quiero darte la bienvenida al canal una vez más ya que se acabaron las fiestas de diciembre que todas las personas estuvieron ocupadas en sus casas regalando amor y felicidad y muchos regalos estos días decidí no subir vídeos dado que las visualizaciones estaban siendo demasiado bajas y no sólo en mi canal sino también en otros canales de chicos y chicas que se dedican a hacer vídeos para plantas así que ya que se terminaron las fiestas y que empezamos de nuevo a nuestra rutina diaria decidí hacer este vídeo contándoles mi experiencia con diferentes macetas a través del cultivo de violetas africanas de mucho tiempo bueno pues existe el mito de que las violetas africanas tienen que estar en macetas muy pequeñitas como esta que tengo aquí la verdad es que la maceta ayuda mucho a que la violeta africana se desarrolle y en mi experiencia he utilizado distintos tipos de macetas también quisiera comentarte que las violetas africanas dependiendo de en qué etapa de crecimiento se encuentren tendrán unas macetas que les vendrán mejor otras que les vendrán peor hoy quiero hablar de las macetas que utilizamos para las violetas africanas que ya son adultas no para las macetas africanas de hojas o de bebés no hoy quiero hablar de las violetas africanas que ya son adultas cuál ha sido mi experiencia en estos años de cultivar violetas africanas bueno cuando yo empecé a cultivar violetas africanas se decía que las macetas más pequeñitas incluso súper pequeñitas como estas eran las más adecuadas para cultivar violetas africanas y esto debido al mito de que las violetas africanas sólo sacan flores cuando su raíz ya completó o ya terminó de apretarse dentro de la maceta cosa que en mi opinión es completamente falsa no es verdad esto no es verdad amiguito amiguita violeta lo ver el hecho de que la violeta africana esté en una maceta muy pequeña puede según mi experiencia ocasionarle algunos problemas por ejemplo estas violetas africanas que tengo en macetas pequeñas yo me he dado cuenta que el riego tiene que ser muy cuidadoso si yo riego demasiado esta violeta africana la puedo matar tengo que usar un riego muy estimulante que no me pase el riego pero si es una maceta muy pequeña y yo riego demasiado lo más seguro es que cause pudrición a la violeta africana también últimamente en invierno me he dado cuenta que las violetas africanas que se encuentran en macetas tan pequeñitas lo pasan peor fueron las que más se resintieron con el frío las que más se resintieron por falta de humedad también me pasó mucho con estas violetas que la humedad les afecta bastante a ellas les gusta mucho la humedad pero una humedad muy leve entonces cuando yo empecé a cultivar es violetas africanas en macetas tan pequeñitas me di cuenta de eso tardan más en crecer las noto más tristes y entonces yo me di cuenta de que las violetas africanas necesitan macetas más grandes para ser más felices y también cultivarse en grupos eso es algo que yo he visto que me ha funcionado también no me gusta mucho utilizar macetas como éstas que no son transparentes porque no puedo vigilar la humedad entonces me ha venido mucho mejor cultivar violetas africanas en macetas de refresco como ésta esta es una violeta africana que ya es medianita pero que la maceta le queda bastante grande y eso me ha venido ayudando a que conserve la humedad a que cuando yo riego la humedad permanezca por más tiempo que no pase estrés por falta de agua también y al ser transparente me ayuda muchísimo así que te voy a decir cuáles han sido las mejores macetas para mí en mi opinión cultivando violetas africanas voy a pasar estas macetas para acá para no lastimar estas violetas y te voy a mostrar cuál ha sido en mi opinión las macetas de de mejor calidad que yo he tenido está sin duda ha sido la maceta que más me ha gustado las macetas que me han me han gustado son macetas redondas porque redondas chullito jardinero muy fácil porque eso hace que la planta se acomode mejor cuando la maceta es redonda las violetas africanas se acomodan mejor a que si son cuadradas porque las hojas son redondas se adaptan bien a la maceta y lo más importante he visto que mis violetas africanas que están en macetas como ésta han crecido muy grandes y se han vuelto monstruos cosa que no me pasaba con las macetas pequeñitas yo las veía muy débiles las veía también que no estaban creciendo bien y me di cuenta que las macetas que son muy anchas pero pequeñas les van fenomenal esta para mí es una maceta ideal y no sólo eso sino que también es una maceta transparente a lo mucho esta maceta tendrá no más de 15 centímetros de profundidad a mí me ha funcionado perfectamente esta profundidad sin embargo a lo mejor puedo llegar casi a unos 18 centímetros sin ningún problema pero esta profundidad que más o menos es como d como esta del palmo de mi mano más o menos hasta el dedo gordito toda esta distancia que hay aquí aquí es la que más me ha funcionado porque porque la violeta tiene tiempo para que la humedad caiga debajo de la tierra tiene el tiempo perfecto para que no se enchar que por arriba entonces cuando yo riego tiene suficiente suficiente profundidad para que esa humedad se escurra hacia abajo pero al mismo tiempo la conserva y el hecho de que sea una maceta redonda y que no tenga ángulos yo siento que a ella les va muy bien por ejemplo esta violeta que ha estado aquí mira el tamaño que tiene es más grande que mi mano ya va a florecer ella ya está preparando sus flores está súper contenta no ha tirado hojas entonces ella está muy contenta las hojas son muy crocantes largas grandes se ha acomodado muy bien eso sí ahora que estamos en invierno no ha querido florecer demasiado pero no la voy a presionar hasta primavera y eso ha hecho que mi violeta africana esté muy contenta el tener más o menos esa profundidad y el que sea tan ancha para que ya se pueda expandir le va perfecto otra cosa cuando yo las he sacado de aquí me he dado cuenta que la violeta no se ha expandido por toda la maceta no ella sus raíces son pequeñas no son muy grandes pero le encanta tener espacio para acomodarlas es decir estoy diciendo que para mí mi experiencia me ha estado diciendo que las raíces de las violetas africanas les va mejor si no están apretadas sale es muy contradictorio porque hay gente que te dice no las violetas tienen que tener las raíces apretadas pero a mí me ha ido fenomenal si las raíces están como más sueltas porque también agarran más nutrientes de la tierra entonces para mí esta sería la maceta perfecta una maceta transparente que puede ser de un envase de pastel ahora que ya se dieron las fiestas aunque tú vayas a un lugar donde haya repostería y comprar una violeta con una maceta como ésta te va a venir fenomenal otra violeta otro tamaño de maceta que también me he dado cuenta y que he tenido extraordinarios resultados igual ha sido de nuevo una maceta redonda más o menos con la misma profundidad realmente no es muy profunda mira es más o menos te digo que 15 centímetros y yo tengo estas violetas africanas desde hace mucho tiempo aquí estas violetas yo ya no las pienso tocar no las pienso mover están contentas de nuevo la violeta creció muchísimo está más grande que mi mano aquí tengo dos así que sembrar las en comunidad siento que es lo mejor para ellas porque ellas se ponen muy contentas cuando tú siembras las violetas africanas ellas se comunican entre sí por cierto quería comentarte que yo creo que las violetas y las plantas si se comunican incluso a través de sonidos hace poco estaba leyendo una investigación de unos científicos que hablaban acerca de que las plantas probó producen sonidos cuando están estresadas cuando se van a morir cuando están contentas ellas producen como unos chisquidos que nuestro oído no puede escuchar pero que las otras violetas si sienten entonces si realmente las plantas sienten la luz evidentemente se comunican de otros medios yo siempre lo he dicho así y cuando yo siempre o violetas africanas juntas ellas crecen más se ponen muy contentas y por ejemplo esta que tengo en esta maceta pequeñita que es como se debería sembrar una violeta tardan más en crecer se estanca más y que en cambio cuando tienen un espacio para que las raíces sean contentas y felices ellas crecen mucho más y me encanta que sea la maceta transparente para observar la humedad también me he dado cuenta que los bebés que siembro junto con ellas crecen más rápido curiosamente cuando los bebés los siembro de una maceta independiente tardan más en crecer y en cambio cuando las siembro cercas de sus mamás nunca se mueren nunca se achicopalan crecen muy rápido y eso lo he visto en más de una ocasión esta es otra maceta que también tengo a modo comunitario hablando de los bebés pues ésta sí está un poco más profunda pero igual es redonda y me he dado cuenta que los bebés crecen muy bien crecen súper rápido cuando están cerca de una violeta mamá no sé yo siento que ella los comunica se comunica con ellos los consiente de algún modo y empiezan a crecer muy grandes ahora quiero enseñarte una de las violetas africanas que más me ha crecido y que ya has visto en otros vídeos esta violeta africana ha sido la violeta africana más grande que tengo hasta el momento y como puedes ver es muy muy grande esta violeta está sembrada en una maceta que igual no tendrá más de 20 centímetros de ancho pero igual mantiene los 15 porque no está completamente lleno o sea es como del palmo de mi mano más o menos y ella ha estado contentísima ella ya floreció floreció en otoño entonces ahorita está descansando también este año decidí que no iba a cortar las hojas de estas violetas africanas que ya tenían suficientes hijos y que las iba a dejar descansar así que he estado preparando estas violetas para que cultiven para que se vean hermosas y más que nada para que sea un cultivo digamos como de exposición pero de verdad sembrar las violetas africanas en macetas más grandes he visto más ventajas crecen mejor se expanden mejor y sobre todo si tú las haces que crezcan juntas ellas se ponen muy contentas vuelvo a lo mismo que quieres tener tú una violeta africana tan pequeñita como ésta o quieres tener una violeta africana como ésta la verdad es que estas violetas si es correcto que ella es más pequeñita pero el tamaño grande que ella ha conservado es mucho más amplio la veo más sana esta violeta que es otro tipo de maceta que también me ha funcionado bien es una maceta mucho más grande mira está así es más profunda pero el riego que yo utilizo en ella es un riego moderado como si estuviera en una maceta pequeña es decir yo no enchar con toda la tierra a lo mucho le pondré medio vasito de agua de 5 pulgadas y con eso ya tiene suficiente para una semana entonces si bien la maceta es grande y tiene más contenido de tierra yo la riego como si estuviera en una maceta pequeña y me ha funcionado de maravilla esta es otra violeta que también tengo en una maceta más o menos de ese estilo y que va muy bien es una violeta morada está contenta grande ha crecido mucho y ha crecido más que estando en maceta pequeñita entonces yo de verdad te recomiendo que uses macetas mucho más grandes pero sobre todo que sus macetas como estas redondas y no tan no tan ancha sale esta si es un poco más ancha que está a lo mucho se llevará dos dedos pero el agua te digo la sigo regando como si fuera una maceta pequeñita y por último para no hacer este vídeo tan largo quiero mostrarte una violeta africana que están todas en comunidad estas la sembré hace poco ahora en diciembre en una maceta cuadrada como la que tengo aquí esta maceta me ha encantado mucho porque igual no es tan profunda más o menos el palmo de mi mano y estas violetas han estado muy contentas ellas cuando estaban en las macetas pequeñitas que ya te comenté como que entraban muy tristes muy en la chico paladas y ahora que la sembré a esta maceta más grande pues sí he visto que han mejorado bastante las hojas igual por ejemplo ésta se encuentra todavía como recuperándose de que está en una maceta muy pequeñita estamos está por ejemplo esta hoja la sembré aquí esta otra que está acá todas son de la misma variedad esta es una variedad que yo le puse mail y porque es de color murado con chispas rositas y es como muchos corrientes y estos son bebés que ya van saliendo entonces esta violeta está más está me ha gustado mucho porque están todas en comunidad sé que se van a poner muy contentas y muy felices ya les he visto mejoras por ejemplo esta es la que como que todavía se está un poco resentida también voy buscando que no tenga animalitos siempre pulgones o cualquier otro animal siempre busco pero yo siento que a ella le afectó el cambio de temperatura y también el hecho de como que les faltó agua porque me fui de viaje y no las regué como debería haberla regado y se resintieron pero bueno ya están ya están mucho mejor esto también mira ahí va sabes en invierno siempre está el peligro de que se te mueran varias y creo que este invierno nos ha ido muy bien ya estás por ejemplo necesitamos regarlas un poquito más hoy las voy a regar de nuevo pero muy poco para que sus hojas se reactiven y bueno ella están muy contentas estoy viendo mejoría se han mejorado mucho y esta maceta yo sé que tenía aquí a dos meses va a estar fenomenal entonces siempre te recomiendo que utilices macetas muy grandes como esta pero no muy profundas que sea un contenedor comunitaria y de ser posible que sean transparentes y si no puedes ir utilizando macetas como estas que son bastantes más grandes y eso va a ayudar a que esta violeta africana viva mejor sea más feliz ésta ya está a punto de florecer es verdad en diciembre ya se hacen muy lentas y ya tiene mucho tiempo con los capullos y no quieren abrir pero eso es normal porque es diciembre si fuera verano ya hubieran abierto te mando muchísimos saludos yo soy chullito jardinero me da gusto reactivar de nuevo los vídeos de plantas por ahí también pondré vídeos acerca de patronajes y gracias por visitar el canal no olvides suscribirte darle a like y activar la campanita nos vemos hasta la próxima